¡Las bolitas! ¡Los monstruos! ¡Los monstruos! Cuando una flor retoma su color Y los animalitos están de buen modo Si el sol muy contento desalió Y los pajaritos sin su canción Es porque la primavera, la primavera La primavera ya llegó Es porque la primavera, la primavera La primavera ya llegó Si las mariposas vuelan muy felices Y las nubes ya no son tan grises Los conejitos flican de emoción Y los arbolitos verdes orzos Es porque la primavera, la primavera La primavera ya llegó Es porque la primavera, la primavera La primavera ya llegó Me encanta la primavera Todo es tan bonito Como de flores así bailo yo Dando vueltas con esta canción Como el sol muy contento yo estoy Muevo las manitas como un rayo Como los conejitos vamos a saltar De un lado para el otro Vamos a oritar Como los conejitos vamos a saltar De un lado para el otro Vamos a oritar Como las mariposas vamos a volar Moviendo las alitas y así para Y los pajaritos cantan muy bonito Muy felices Es porque la primavera, la primavera La primavera ya llegó Es porque la primavera, la primavera La primavera ya llegó ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!